¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy su amiga Alversa Castillo y los saludo con muchísimo gusto desde TVGAP. Este es el Estado del Tiempo. El día de hoy es jueves 2 de junio, ya casi se nos llega el fin de semana, así que vamos a ver las temperaturas que nos esperan el día de hoy. Comenzando con la ciudad de Tijuana, la temperatura máxima de 21 grados centígrados y la mínima de 15 grados con un día parcialmente nublado. En la ciudad de Hermosillo, la temperatura máxima de 40 grados centígrados y la mínima de 21 grados con 0% de posibilidad de lluvias, así que espera un día muy caluroso por allá. Nos vamos ahora a la parte norte del país, en la ciudad de Reynosa, la temperatura máxima de 35 grados centígrados y la mínima de 23 grados, un día mayormente soleado. En Matamoros, la temperatura máxima de 34 grados centígrados y la mínima de 24 grados con 0% de posibilidad de lluvias. Continuamos con la parte céntrica de la República, en la Ciudad de México, la temperatura máxima de 27 grados centígrados y la mínima de 15 grados con 30% de posibilidad de lluvias. En Acapulco se esperan tormentas afectadas, así que tomen precauciones, con temperatura máxima de 33 grados centígrados y la mínima de 26 grados. Y ya para finalizar, nos vamos ahora hasta la ciudad de Cancún, la temperatura máxima de 29 grados centígrados y la mínima de 23 grados con 30% de posibilidad de lluvias. Y en Mérida, la temperatura máxima de 34 grados centígrados y la mínima de 24 grados con un poco de tormentas dispersas, así que tenga un poco de cuidado. Amigos, yo me despido de ustedes, pero los espero mañana en www.tebaigo.com. Les mando un besote, que tenga un día excelente. Bye, bye. ¡Gracias!